Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia García. Yo trabajo en el Access Group Program de la Escuela Berry. En el otro video que hicimos les enseñé cómo hacer un instrumento de viento que se llama The Great Do. En esta ocasión les voy a platicar un poco de la historia. Entonces voy a empezar diciéndoles que este igual es un instrumento de viento, que es de origen australiano, que los indígenas de esa época lo usaban para alertar a sus tribus de los peligros que podían existir para ellos mismos y también para cuando ellos querían iniciar a pelear. O sea, ellos estaban listos para pelear, hacían el sonido, ese sonido, y entonces comenzaba su guerra. En esta situación ellos podían utilizarlo también para otras cosas, pero yo se los voy a explicar más adelante. Este instrumento tiene diferentes nombres. Se llama Dayaki, que es uno de los nombres más conocidos entre aquellas diversas tribus que existían en aquel tiempo. También se llamaba Digeridu o Digeriduo. Son así sus nombres. En esta ocasión también les voy a informar, les voy a dar de cómo ellos los construían, no este de cartón, sino uno realmente. Entonces ellos usaban los troncos de los árboles para poder hacer este instrumento, que era que se iban a los lugares donde existían los eucaliptos para poder ellos cortar los árboles o los troncos más largos, que son las ramas de los árboles más largos, y los que estuvieran más rectos. ¿Para qué? Para que ellos los cortaban. Después se iban a un termitero, que es donde vivían las termitas, una especie de termitas de una clase. Ponían ahí los troncos cerca para que las termitas entraran, le quité yo aquí esto, entraran por el tronco, se comieran toda la parte de adentro, todo se lo comían, lo dejaban limpio de alguna manera, y al estar hueco, entonces ellos ya lo utilizaban, nomás dejaban los bordes de afuera, que es la parte afuera del tronco. Entonces ellos se comían toda la pulpa y a la vez ellos podían usar esto para hacer su instrumento. También a su vez ellos lo decoraban como ellos gustaban. Cuando ellos se reunían con sus tribus, más adelante también les voy a aplicar un poquito, todas estas como U es que significa familia. Entonces ellos ponen dibujos de puras letras U alrededor y eso significa familia. Ellos los decoraban con animales, con todo ese tipo de cosas. Pero en fin, ahora vamos a decirles más información. También ellos los limpiaban con carbón muy caliente y también con unos palos para que estuvieran limpios, si no quedaban tan limpios por las termitas. Entonces hay diferentes árboles de eucalipto, les voy a decir los nombres. Este eucalipto pichocarpa, eucalipto tetrodanta, minianta y poenicea. Entonces ese tipo de eucaliptos o de árboles de eucalipto ellos los usaban porque ellos sentían que era como mejor se hacía el digiridú. Ellos lo usaban, puede ser mientras más largo era mejor para ellos, lo hacían de 100 centímetros o 200 centímetros, que serían como dos metros. En el siglo XIX los construían también de bambú porque es su abundancia en las selvas y en los bosques de Australia. Este sonido, mientras más largo es la rama del árbol, era más grave y mientras más corto, o sea, más pequeño, más reducido, era más agudo. En esos tiempos, en los tiempos actuales el digiridú se forma también de maderas de eucalipto, pero puede ser de árboles de eucalipto, de árboles de cedro, de árboles de roble, de teca, de pinta, de pasta de cáñamo y hasta en la actualidad, como estoy diciendo, también se pueden hacer de cuarzo. Pero lo más importante, o el mejor sonido que se hace es cuando son del árbol de eucalipto, porque el sonido sale realmente mejor y perfecto. El digiridú también fue encontrado en Argen, Australia, y fue hace 100 años, y también en esa época los antropólogos, bueno, en la época actual los antropólogos dicen que el digiridú es muy antiguo y que tiene más de 40.000 años que ha existido. Entonces, el digiridú es más antiguo todavía que las pirámides de Egipto. Espero les guste toda esta información, ustedes pueden buscar más, y espero que ahora sí que puedan buscar más información y la puedan, ya sea, hacer en su casa, porque tiene un sonido muy grave y les interesa esto, y chequen en el internet, ahí pueden encontrar muchísima más información. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Bye, bye. ¡Gracias!